¡Vive! ¡Vive! ¡Aigor! ¡Necesitamos más energía! ¡Más potencia! ¡No sube más! ¡Nos falta potencia! ¡Apa! Muy buenas. Comercial de la EDT. He visto que tienen algún problemilla con el suministro eléctrico. Vamos a ver, ¿qué potencia tienen contratada? Pues, ni idea. ¡Aigor! ¡Trae una factura! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Vamos! Y por los rayos que suelta todo esto, supongo que tampoco habrá pasado la revisión anual. Estos de Iberduero son unos chapuzas. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Vaya timada que les está metiendo! No me extraña que no revive el cadáver. ¡Lo sabía, Igor! Yo seré un científico loco, pero ya te decía yo que estas facturas no eran normales. Mire, le ofrezco un descuento en el fijo del 50% y 5.000 puntos extras por si quiere comprarse una plancha en nuestro catálogo. Está bien, está bien. Lo que sea, con tal de crear vida. ¡No! Has firmado sin haber leído la letra pequeña. El descuento era solo para el primer mes. Luego ya lo único que hace la factura es subir. Y subir. ¡Y subir! Si no le aterrorizaron Frankenstein y Drácula, sí lo hará el Comercial de la Luz, el verdadero chupasangres de nuestros días.